Hola, ¿cómo andan? Bueno, este lunes les traigo un gran desafío. Son dos ejercicios con vibración de labios, pero que requieren mucho control. El control va a depender de cómo ustedes dominen la salida del aire, el flujo del aire y las dinámicas vocales. Vamos a empezar. Pero antes, si no te suscribiste a este canal, apretá en suscribirte para enterarte de todos los videos que hago cada semana. Y si querés un poquitito más, apretá en unirte y vamos a tener clases todos los martes vía Zoom, en vivo y en directo. Es súper accesible, no te pierdas esta oportunidad. ¿Vamos a empezar? Primero ejercicio. Vamos a hacer una nota y vamos a ir de un pianísimo a un forte, a un pianísimo a un forte. ¿Con qué? Con vibración de labios. La vibración de labios es mover los labios gracias al producto del aire, pero obviamente generando un sonido, una nota. Básicamente tienen que tener el espacio interno abierto, los dientes no tienen que estar mordiendo. Alínean la columna bien derechos y vamos a hacer lo siguiente, miren. Entonces, la dificultad está en poder lograr esas dinámicas sin que se corte el flujo del aire. Hombres pueden empezar una octava abajo. Y vamos a arrancar. Vamos. Bienísimo. Forte. Bienísimo. Bienísimo. Eso es. Sigan así muy bien. Pueden mixtear. alarmar. Como acuérdense, bienísimo, fuerte, bienísimo, fuerte, bienísimo. Uno más. Y bajamos Controlen Eso Se tiene que sentir cómodo y libre siempre Si no freno Y no sigo el ejercicio O freno, hago algunas maniobras de relajación Y luego continúo Cresco Vamos un par más Muy, muy bien, seguimos Muy importante tener dinámicas Eso Uno más Y ahora el último de este ejercicio Muy, muy bien Recordá tomar agua entre ejercicio y ejercicio Vamos con uno más Este segundo ejercicio sería Pianísimo, mezzo forte Pianísimo, forte Mezzo forte Sería así Pianísimo, mezzo forte Que sería la mitad Pianísimo, forte Y quedó en mezzo forte Vamos todos Va Vamos colombianísimo Vamos Vamos Seguimos hacia arriba Vamos 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 Ustedes Dos más Hacia arriba Muy, muy bien Bueno, espero que hayan podido trabajar con este ejercicio Las diferentes dinámicas Que sientan la apertura interna Recuerden que siempre que sienten algún tipo de presión, dolor, molestia en su voz Frenan, hago las maniobras de relajación y vuelvo un poco más abajo Y recordá siempre trabajar con tu profesor de canto, tu profesora Tener un fonodiólogo amigo que te va a rehabilitar, te va a ayudar a acondicionar tu voz Y siempre tu chequeo médico con tu otorrino Canten si les hace felices Esta vida es hermosa Disfrútenla Adiós